Daniel Llanes es un artista con orígenes mexicanos y él se siente parte de esa construcción de paz hacia las diferentes culturas en este país. Sin embargo, él dice que también ha sido parte de esa discriminación que muchas personas viven a diario. Con su arte, en este mural muestra su talento y aporte a la comunidad. Como parte de la iniciativa lanzada por el FBI, la publicidad aparece en las estaciones de servicio del área, vallas publicitarias digitales y autobuses. Si usted cree que es víctima o testigo de un crimen de odio, se le recomienda que lo informe al FBI llamando al 1-800. Informó desde Dallas para Estrella TV, David Medina.